Muy buenas señoras y señores, estamos en la secuencia previa al nivel 25 creo, en la ciudad de... del Cairo. Bueno, vemos a Lara llegando a Alejandría en plena noche y yendo al apartamento de su amigo el Jim Tibes. Se lo cree nadie, está todo despatarrado, una silla tirada por el suelo, a mesas por rota, yo no sé. Una nota encima de un cuchillo. Felicidades, has sobrevivido para combatir un nuevo día. Espero que tengas ya toda la armadura. Jim Tibes nos va a acompañar a el Cairo, aunque admito que no voluntariamente. Un simple intercambio, su vida por la armadura de Horus. No te lo pienses mucho, mil disculpas. Bueno. Cabrón que se lleva el Jim Tibes. Porque suponía el tío que íbamos a coger nosotros primero la armadura de Horus, lo tenía todo pensado el cabranazo. El helicóptero es con la bandera egipcia, sobrevolando el cielo, hasta un total de tres. ¿A dónde se dirigirán? A saber. Pero aquí el Moncroy que tiene una escolta de la hostia, tiene un camión, tiene otro coche por ahí pegado cerca. ¡Joder! Y aquí una plaga de langostas increíble se desencadena. Van a parar todas al coche de Moncroy. Pero todas, ¿eh? O sea, no hay ninguna que vaya a parar a otro sitio. No, no, no. Todas al coche de Moncroy. Parece como que se da a entender que aquí las... Que aquí Moncroy está poseído por el espíritu de Seth. Y un helicóptero aquí estrellado. Las cosas no han acabado muy bien aquí, ¿no? Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo empieza este nivel? Me están disparando nada más empezar. A ver. Aquí hay un nuevo tipo de enemigo. Los S.A.S. Se llaman así, ¿no? Los guardias estos. No veo una puta mierda. La verdad es que este nivel está bastante oscuro. Este tipo no suelta el revólver. Vamos a comprobar que esté grabando después de la secuencia FV que vimos. En la que Lara se estaba dirigiendo con la moto con SIDECAR esta al Cairo. Ha cogido la moto con SIDECAR porque no había otra. Si no, no creo que se hubiera agenciado una moto con SIDECAR, ¿no? ¿Qué sentido tiene tener una moto con SIDECAR? Bueno, a lo mejor cuando rescatemos al Jintibes este se monta ahí. En el SIDECAR con nosotros y, bueno, nos largamos de este sitio. Vamos a ver si está grabando. Ya digo, porque es que no me fío en pelo del programa este. Se supone que sí, pero me gustaría probarlo de nuevo. Sí, vale. Vale, vale, parece que sí. Estos soldados, los SASS, tienen un fallo bastante gordo en la versión de PC. ¿SASS era? ¿SOLDIER? ¿Assassist? ¿Cómo? No sé. Las siglas significaban algo en inglés. Eso de SASS y tal, pero no me acuerdo del qué exactamente. Hay unos cuantos, nada más empezar el nivel. Sí, de hecho he comenzado el nivel, me ha disparado uno por el lateral. O sea, ha sido un poco repentino. Es que ni me he movido del sitio y ha empezado a dispararme. Hay una ametralladora ahí que está medio rota. Esa en concreto no sirve. ¿Veis el humo que tiene ahí saliendo? Eso significa que esa ametralladora en concreto está abriada. No tiene ningún uso. Sin embargo, lo de estos soldados es diferente. Estos son humanos y nos pueden hacer jodiendo bastante del chiringuito. Hay veces que estos soldados se ponen a disparar como de lado y... Y aún así nos dan, ¿sabes? Aunque estemos... Aunque no estemos enfrente de donde van las balas, nos dan de todos modos. Es algo que no... Coño, coño. No he terminado nunca. Pero ¿quién nos dispara ahora? ¿Quién coño? La torreta ya os digo que no es, ¿eh? Las torretas además suenan distinta... Distinta forma a la hora de dispararnos. No suenan así. Otro signo indicativo de que esa torreta está rota... ¡Yo, vale! ¡Ahí arriba! ¡Muy bien! Pues espérate. No nos van a hacer daño las granadas en la versión de PC. En la versión de Play tengo comprobado que sí, pero en la de PC es que no nos hace duro. Espérate, que está tan escondido este tío que voy a tener que hacer una cosa. A ver. Hemos cogido el revólver... Espérate que se va a enterar. No voy a disparar un vallestazo explosivo ahí. Se vaya tampoco el culo rápidamente ahí. Lo reviento en pedazos y esto ya se acabó. Bueno, nos podemos montar en la moto siempre que queramos, siempre que la tengamos al alcance. Claro, no vamos a estar montándonos en la moto si la tenemos a dos kilómetros de distancia. Tampoco es surrealista este juego en esas cosas. Bueno, aquí tenemos otro soldado del SAS. Hay toda una infantería de soldados aquí. Yo no sé si es que los ha enviado Moncroy o qué cojones. Ah, hay soldados que van a soltar cosas. Como este de aquí que ha soltado munición de escopeta. El otro que ha soltado el revólver. Es la primera vez que podremos coger el revólver. Cuando lo suelta ese soldado. No podremos cogerlo antes a no ser que hagamos trampas, claro. Esa siempre es una posibilidad que está ahí. ¿Veis esta textura? Que está como distinta. Esto significa que podremos reventar esto con la moto. Este tipo de paredes. No podremos reventarlas con ninguna otra cosa. Ni con munición explosiva de ninguna arma. Ni con... Algún tipo de dinamita clave que encontremos. Solamente la moto podrá hacerlo, ¿vale? Olvidaos de poder reventar ese muro con cualquier otra cosa. Y lo mismo para este hueco del suelo. Es que creo que hay que ir por ahí, de hecho. Espérate. Hay que coger la moto y nos tenemos que meter por ese... Por la madera esta que está como ahí medio suelta. Pues con el peso de la moto. Que debe pesar su... Debe pesar una auténtica barbaridad. Porque es capaz de romper esa madera. Ya veréis. Hay que acelerar más de lo que yo pensaba. Este nivel goza de dos secretos. Solo que ahora solamente podremos coger uno. Y el segundo secreto... Si nos podemos hacer daño. ¡Ah, no! Que nos están disparando otra vez. Espérate. Pero si vamos demasiado rápido con la moto... A la hora de chocarnos sufriremos daños, ¿eh? Que eso no lo dije. Pero espérate que todavía hay más soldados. Y no sé en dónde porque esto está muy oscuro. Vale, está ahí al fondo. No sé si se le ve. A ver. A los que no veamos vamos a matarles... Haciendo gala aquí. De la ballesta. Con munición explosiva y ya está, joder. Que para algo hemos recolectado toda la munición. Hemos recolectado, tío. Pues ahora sí. Vamos a... Bueno, espérate un momento. Hay alguna pequeña cosa por hacer primero aquí. ¿Cómo? Meternos, creo, en una casa... Bueno, no he grabado ni a partida todavía. No sé si no se veía. Vale. Eh... Por aquí arriba podemos meternos en una casa. Creo. Con una palanca o algo así. Pronto lo descubriremos. De este lugar no me acuerdo mucho, eh. Ah, mira, sí. ¿Por qué hay una rata que atraviesa una pared, tío? Acaba de aparecer una rata que acaba de atravesar esa pared de enfrente. ¿Por qué sí? Si me dijeras que hay conducto o algo. No, no, no. La ha atravesado la pared. ¿Otro bug de la versión de PC? Quizás lo más lógico hubiera sido que la rata hubiera cogido ese botiquín y supera pirata. Pero bueno. Creo que aquí hay otro bug. ¿Y la versión de PC? Al activar esa palanca no se nos mostraba la cámara de... Que nos mostraba la puerta que se abría. He activado la palanca y... Hombre, algo ha ocurrido. Pero no sabemos a ciencia cierta el qué, eh. Está súper oscuro el Cairo. Ni siquiera parece que sea de noche. Está el cielo como verde oscuro. Como si hubiera una especie de gas venenoso impregnando el ambiente. Joder. Vale, esto es para más adelante. Esto es... Esto es cosa de la plaga de... De Seth, ¿no? Se supone que es Seth el que provoca toda la plaga esta... Empezando por las langostas y ver el cielo así, todo ruinoso. En penumbra. Es que no parece ni que sea de noche. El cielo no es verde cuando es de noche, tío. A que lo verde del cielo simula que son langostas volando por ahí. Y los gráficos en Playbook no permitían procesarlo o algo raro. A ver, creo que hay que saltar desde este montonazo de arena de aquí. Y yo lo estoy haciendo mal. A ver. Vale, sí. Ya está. ¿Veis que se rompe este suelo de madera? O de madera o de lo que cojones de material quiera que sea. No estoy seguro de que material es, pero bueno. Es muy raro, porque... Con la moto podemos derribarlo... Pero con explosivos no. No sé. Es un poco raro. Porque la potencia puede tener buenos explosivos altísima. Incluso a lo mejor más que una moto yendo a máxima velocidad. Sin embargo, solo podemos derribar... Este tipo de cosas usando la moto. No nos permitían hacerlo con ninguna otra cosa, tío. No sé. Me llamó la atención siempre ese detalle, ¿eh? Y no iba a ser menos en esta partida, coño. Yo qué sé. Murciélagos, sí. Ni en el Cairo nos dejan de aparecer murciélagos. Da igual donde nos vayamos de Egipto. ¿Qué van a aparecer murciélagos? Eso es la base ya... Del juego. Murciélagos por todos lados. En el Tomre de Luno también había bastantes. Bueno, más que nada... En Perú, ¿no? En el primer lugar en el que estábamos. La verdad que los murciélagos... Han sido como una especie de seña de identidad de la saga. Ahora tenemos que... Ir aquí, a una grieta que hay aquí. Que esto me costó bastante averiguarlo de pequeño. En una de las primeras veces que me pasé el juego daba vueltas, vueltas y más vueltas. O sea, como las agujas, un reloj corriendo inexorable por la sala esta. No lograba encontrar nunca el sitio al que tenía que ir, pero es que más nunca. Y es aquí. Y creo que solo podemos reventar esto con el revólver y la mira láser. Pero podríamos intentarlo con la ballesta también. La munición explosiva, por algo está ahí. Vale, ahora sale una plaga de langostas. Sí, sí. Ya no solamente salen en secuencias de vídeo. Nos salen plagas de langostas. Hay un truco muy guapo aquí que es... Guardamos la partida. La recargamos. ¿Dónde están las langostas? No, no, no. Dime dónde están. ¿Dónde están las langostas? No están. Dime, han desaparecido. Por si no teníamos mira láser ahí tirada en el suelo. Es un detalle bastante útil. Aunque deberíamos de tener la mira láser sí o sí al llegar aquí. Pero bueno, el juego nos la pone ahí por lo que pueda ocurrir. Bueno, nos tiramos este agua. Tenemos que volver a subir por aquí. Bueno, subir. Estamos bajando. Y ahora ya sí que subimos por aquí. No sé dónde vamos a parar. No sé si este truquito que acabo de hacer se puede hacer en la versión de Playstation 1. Pero eso, si guardamos y recargamos rápidamente la partida, una plaga de langostas que nos esté persiguiendo, pues desaparece automáticamente y no nos hace más daño. El espíritu lo que habrá hecho es congelar el agua al extinguirse aquí. Lo raro es que no todos los espíritus azules que hemos extinguido el agua han hecho que se congele el agua. Lo cual le quita un poco de veracidad a lo que acaba de pasar aquí. No sé. Como que los espíritus azules solamente pueden congelar el agua que el juego exija que se congela y ya está, ¿sabes? Oye, que quiero congelar el agua del nivel 13 este de la tumba de Semerker, que era ahí cuando aparecieron por primera vez los espíritus azules. No, señor, no puedes congelar ese agua. El juego te lo prohíbe. Te desvincula de esa posibilidad, te la arrebata, ¿sabes? Como quien te arrebata algo muy querido y no puedes hacer nada por evitarlo. No sé, no sé, nada, cosa así. El juego juega con tu mente ahí, te la omnibula, te hace pensar cosas que en un principio no pensarías en tu puta vida, pero el juego es así, te hace actuar a lo mejor de una forma impulsiva que no se debería. Aquí está el único secreto del nivel, es muy fácil, abrimos esa puerta y ya está. Es eso. Y el secreto del nivel consiste en eso, nada más. Abrir esa puerta y coger lo que hay adentro. No. Es que no hay más. No hay mucho que explicar de este secreto. Es muy fácil. Es muy fácil porque además está medio un recorrido principal. No es que hayamos entrado con la moto por el lugar este de la madera y toda la pesca solo para coger el secreto que me cago en la puta, que me he olvidado de sacar la moto de ahí abajo, pero bueno, ahora iremos a ello. Hay que sacar la moto del pasadizo subterráneo ese. Mucho cuidado con caernos aquí, porque si no tendríamos que hacernos todo el recorrido de nuevo para llegar aquí, porque estamos justo encima de las proximidades por las que comienza el nivel. Por ahí estamos ahora mismo. Mucho cuidado con caerse al suelo, simplemente mantengámonos bien firmes aquí, bien agarrados. Que las manos parezcan, no sé. Gárra ese dragón, tío. Bueno, gárra ese dragón tampoco, joder. Que se cargan parte del muro y Lara se cae y ya... Vamos. Por la simple potencia de haber usado algo tan... Poderoso. Es que eso, las granadas hasta nos atraviesan. Es que no impactan en nosotros, nos atraviesan y pasan de largo, macho. Es maravilloso. Bueno, logramos abrir el acceso, ¿veis? Que estamos en el principio del nivel. Pues esta puerta doble está justo detrás. Teníamos que activar esta palanca de salto de aquí. Y ahora podremos llegar a esa parte del nivel. La cosa es que tengo que volver a coger la moto. Espera, no sé si se puede extinguir. No sé si se puede destruir, mejor dicho, extinguir. No es un fuego, me cago en la hostia. Es una torreta. La cosa sería destruirla. No sé si la puedo destruir. Pero no me hace falta tampoco. Así que no me voy a molestar en ello. En serio, esto es raro. Lo de que se congele el agua así, mágicamente, tío. Estos niveles, la verdad es que son los que más me gustan del juego. Son los más variados. Vamos a ver, sobre todo en niveles a posteriori, cosas bastante guapas, ¿eh? Bastante originales para lo que viene siendo un Tomb Raider. De los clásicos. Porque los gobos ya vamos. Raros lo que no se ven más que lo que se ven, ¿eh? Su puta madre. Y luego el Tomb Raider 13, que tiene ahí... Como un cierto Iron Charted y todo. Por la forma en la que se desarrolla la acción. Y en plan cinematográfico y todo eso. Cosa que no tiene ningún Tomb Raider salvo ese, ¿no? A ver si puedo desmontarme. Eso es, gracias. Bueno, aquí mi idea es coger alguno... Me parece que había algún objeto aquí. Cómo no, tiene que haber un soldadito. Es curioso porque todos los soldados tienen la misma cara. Todos, ¿eh? No hay ni un soldado con la cara media distinta. Ni con el cuerpo, ni nada. Ni con las facciones... No, 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 no. Ni con la ropa distinta. Nada, nada. Todos los soldados de este tipo son iguales. En todos sus sentidos. En todos. Es una cosa. Los ninjas al menos se pueden simular más porque tienen la máscara y todo eso. Bueno, la máscara. Sí, ¿no? Se puede decir que es una máscara. Pero es que estos ni máscara ni pollas en vinagre. Estos van al descubierto por completo. Bueno, por completo no. Me refiero que su cara sí la tienen al descubierto. Y son unos soldados que ya digo. Que son todos iguales entre sí. Es como ver a... No sé. A fotocopias de Lara a montones, ¿eh? A clones. Claro, a uno... Le entraría un poco de vértigo, ¿no? No sé. Yo veo... Yo veo cien personas que son iguales a mí. Y a mí me daría respeto, ¿vale? Como mínimo, no sé. Llamadme loco si queréis, pero... Me daría por pensar en el sentido de mi vida. En el por qué existo. Si luego... Hay cuatrocientos millones de personas... Iguales a mí en rostro y todo eso. Casi sería más productivo para mí no existir que existir, ¿sabes? Porque ya habría... Ya habría noventa y nueve personas similares a mí... Que ya harían un progreso mejor para el mundo que yo. No sé. Me pararía a pensar en cosas así, ¿vale? Es que no es mi culpa. Es la culpa de... Es la culpa del juego, tío. Joder, es como cuando estás en la ducha, a lo mejor... Y te replanteas el sentido de la vida y el universo. Eso sí. Mientras estás cantando tu canción favorita o cosas así. Ojo. Que se puede replantear la vida de muchas cosas, pero... Coño, en un tono alegre siempre es mejor que en un tono tristecino, ¿sí? No encuentro el camino de lo que hay que hacer aquí. Me cago en la puta. Quiero... Quiero hacer un directo con un amigo mío, tío. Dice... Oye, no puedo estar en casa. Tengo que irme a la playa, no sé qué. Bueno, que tiene mucho calor y esas cosas. Ay, Dios mío. O sea, hay gente que no soporta temperaturas altas. Hay que... Hay que saber dónde se vive y a qué... Adaptarse en cuestiones climatológicas, ¿sí? Porque es que si no... No vamos bien, ¿eh? Si vivimos, por ejemplo, en un lugar cálido... De... Por naturaleza... Hay que saber adaptarse a temperaturas muy altas. Es que es así, hay que saber hacerlo, sí. En verano van a hacer temperaturas de 30, 40 grados constantemente. Hay que adaptarse a eso, tío. Y si no, pues no sé. Haber nacido en otro sitio. Es que es así. El cuerpo se tiene que acabar adaptando a las condiciones... Climatológicas que hay en ese momento en el mundo, tío. Bueno, en el mundo. En el lugar donde tú vivas, me refiero. No tiene por qué ser del puto globo terráqueo entero, yo qué sé. Y es que eso... Nunca... Nunca está disponible por una cosa o por otra, tío. Me cago en la hostia. Pero me mata, tío. Me mata. No puedo estar en casa. Tengo que ir a la playa. O sea, ¿en serio? Ay, Dios mío. Es que no encuentro el camino ahora, ¿sabes? No sé qué hostias tengo que hacer. No sé si tenía que activar alguna palanca o algo en algún lado. Creo que tenía que pasar de largo por donde la torreta esa que me disparaba. Juga, vas. Creo que tenía que pasar de largo por el lugar por el que me disparaba la torreta, tío. Luego podía reventarla y tal, pero ahora es imposible. Es que... Luego también saco el tema de esta colación de que, coño, yo también tengo calor y estas cosas. Pero no tengo... Coño, uf. Cada puta vez que tenga calor y esas cosas, irme a la playa a refrescarme ni esas cosas. No, tío, no. Sí, vale, voy a entrar aquí. Aunque la torreta disparándonos, hay que hacerlo así. Vale, ahora teníamos que hacer un movimiento nuevo que es ponernos detrás de la cabeza de este soldado. Y tirar de ella pulsando el botón de acción. Así desplazamos el cuerpo lo suficiente para que esa trampilla pueda abrirse. ¿No? Vale, teníamos que abrirla, pero... ¡Ah! Eso es lo que creo que hacía la palanca de antes. Abriré esta trampilla de aquí y creo que por eso no se nos ha mostrado ninguna cámara. ¡Creo, eh! Que no estoy muy seguro ahora tampoco. Pues eso, tío. Por mucho calor que tenga, eso no me va a privar de hacerlo... Son dos torretas, ¿eh? Ni siquiera una. Eso no me va a privar de hacer lo que me gusta, tío. Jugar a videojuegos y demás. No lo va a hacer. Joder, macho. No me acuerdo del todo bien del nivel y me da rabia. Pensaba que me acordaría, pero parece que no. Aunque tampoco sé que sea un nivel demasiado largo este. ¿Veis? Activé la palanca antes de tiempo. Por eso me sonaba de que había una cámara aquí mostrando lo que pasaba. Es que la había. Claro. Solo que había hecho las cosas en el orden incorrecto. Vale. Sí, sí, tío. Claro, el peso del cuerpo impide que se abra la trampilla. Mientras esté encima el cuerpo de la trampilla es imposible. Que esa trampilla pueda abrirse. La trampilla no tiene la fuerza suficiente. Como para empujar un tío de 80,70 kilos que pesará hacia arriba. Vamos a ver qué hace esto. Que no me acuerdo. Sigamos para adelante porque parece que esto también hace efecto en la trampilla. No sé. Es que es de tiempo o algo y se cierra la trampilla o algo así y luego hay que volver a abrirla. Que si no, no entiendo la existencia de esa palanca ahí. Vamos a ver qué ocurre. Otro sitio para gatear. Estamos gateando todo el rato, coño. Parecemos bebés. Yo qué sé. Sí, coño. Los bebés cuando no... ¡Ay, coño! Me cago en la puta. Creo que había que meterse por un lugar de gateo. Que había que meterse por un lugar de gateo. Y yo lo he hecho mal. Y me he ido por abajo. Hay que meterse por arriba. Coño, que meterse por aquí arriba, tío. Cago en la puta. El camino de abajo es un troleo inmenso. ¿Pues eso que parecemos bebés de estos cuando no saben caminar y se dedican a gatear a cuatro patas como si fueran perros o gatos? Parece eso, Lara. Cuando entramos a estos sitios, coño. A ver, por la rampa aquí arriba. ¿Pero qué va a pasar ahora, tío? Me encantaría saber dónde está eso, eh. Pero no lo sé. Dios mío, tío. En algún momento está claro que pasaremos por ahí. Pero ese momento no es ahora. Joder, tío. No me acuerdo bien del nivel. Es química aún la puta. Y lo de las torretas me tiene frito ya. Yo qué sé. No, por aquí no. Eso es para los secretos muchísimo más adelante. Olvidaos de poder coger el secreto ahora, eh. Necesitamos un ingrediente. Bueno, un ingrediente. Sí, un accesorio para la moto, ¿no? Que no tenemos ahora mismo. Y cuando lo tengamos podremos ir por ahí. Para coger el secreto. Pero mientras tanto es imposible. Y no sé dónde dejé la moto. Ah, sí, vale. Ya me acuerdo, ya me acuerdo. La motocycle. Ahí está. Dios, pero es que no me acuerdo qué había que hacer. No logro acordarme de qué coño había que hacer. No sé si había que activar una palanca de salto por aquí. Es que está todo bastante oscuro, eh. En estas condiciones difícilmente voy a lograr progresos. Aquí no, no sé. Y fijaos que me queda poco de nivel, pero aún así... Está todo bastante... Complicado, eh. ¿A qué coño viene que hay antorchos aquí en las paredes si prácticamente no iluminan una puta mierda? No sé, tío. Por lo menos si hay algo en las paredes que sirva para su cometido, ¿no? Digo, no sé. Es por ahí abajo, tío. Saltando con la moto por ahí. No sé. Me suena que sí, eh. Que era por ahí con la moto. Vamos a ver. Sí, sí, sí. Si era aquí, si era aquí. A ver, sal, por favor, Lara. Tiene un foco y todo la moto, lo cual resulta bastante útil. Bueno, resultaría más útil si iluminara de una forma más adecuada, ¿no? Que parece un foco a mínima intensidad. De estos que se... De estos que se ven a lo mejor en los coches, ¿no? Las luces se cortan alcance. Parece de esas luces. Joder. Coño, y apuesto es que sean luces... Eh, ¿me permitís? Gracias. Y apuesto es que sean luces a largo alcance, coño. De las que iluminan ahí unos cuantos metros a la redonda. Vale, ahora... Ahora creo que hemos elevado el bloque que quería elevar. Que del bloque me acordaba. Pero no me acordaba cómo elevarlo. Pero bueno, tampoco... Me ha costado tanto discernir aquí la solución. A ver. No entiendo por qué cojones parpadea el marcador de la velocidad y todo eso. Y cuando nos montamos en la moto, de repente desaparece. Es tan vulnerable, tío, la tecnología de esta moto. Que Dios mío. Se difumina... Ipso facto, ¿eh? Nos montamos en la moto... Y cualquier tipo de HUD desaparece. ¿El interfaz? ¿Qué es eso, hombre? ¿Qué clase de interfaz te vamos a dar, jugador? ¡Pégatela contra un puto muro y estállate la moto ahí! Nos quiere dar a entender el juego, ¿sabes? No queremos saber... No queremos que sepas a cuánta velocidad estás ahí corriendo con tu moto. Que en verdad es nuestra moto, solo que te la ofrecemos para que puedas progresar del juego, ¿vale? Luego nos la devuelves. Si no, aparte de quitarte el HUD, te quitamos unas cuantas piezas de la moto y ya verás tú qué risa. En el momento más inesperado no te funciona el freno y... ¡Fuuuuh! Hay un barranco o algo así y... Y ya está. Es el fin. ¿Cómo va a ser el fin de esa torreta? Bueno, aquí sí que tengo que decir una cosa. Es imposible destrozar las torretas a menos que les disparemos en su tanque de combustible y siempre con el revólver y mira láser. De otra forma es imposible destruir una torreta, ¿vale? Aunque esa en concreto no nos va a hacer nada, así que podemos pasar de largo. He guardado, ¿verdad? Espero haber guardado. Sí. Porque sabía que este salto podía ser un poco así... Hijo de puta. Esta torreta es hija de puta. Me mola el tembleque que tienen, tío. Las que no funcionan. Parece que tienen un espasmo. ¡Ay, mierda! ¿Qué me estoy haciendo hacia atrás? ¿Quieres moverme a los lados? Bueno, esta puerta abrimos antes. ¡Chos! Aquí, tío. Bueno. ¡Uh, que nos mata! Aquí basta con disparar ese barril explosivo de color rojo y así revientan las dos torretas al tirón. Pero va a haber ocasiones... No muchas, pero las va a haber en las que tengamos que derribar una torreta disparándole al tanque de combustible que tienen en su parte trasera. Aunque, bueno, esto lo veremos más adelante, me parece, así que... Ahora bastaba con hacer así y ya está. Ahora tendremos que abrir... Bueno, es que... Ya está, ya voy a acabar el nivel, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Me queda nada. Activar esa palanca, pasar por las puertas dobles... Por unas puertas dobles que se abren y ya está. Solo que me he liado un poco con cierta sección, pero bueno. Las palancas del suelo, que están siendo un montón de frecuentes aquí. Y abrimos esa puerta y este nivel se termina... Bueno. Vamos a poder llevar la moto de un nivel a otro, como bien pudiéramos hacer con el Jeep en los niveles del Valle de los Reyes y el que venía después de ese. Solo que en esta ocasión va a haber una serie de niveles más amplia por la que podamos llevar la moto. Van a ser como unos cinco niveles, cuatro o cinco niveles, en los que podamos llevar la moto de un lado a otro, de un nivel a otro, vaya. No siempre será así. Habrá momentos donde tengamos que dejar la moto apartada. Pero... Es imperativo, ¿eh? Y me gusta esa palabra, imperativo. Como que impone, ¿no? Como una palabra ahí muy... Muy culta, por así decirlo. Pero... Pero... Pero lo digo ya. Tenéis que llevaros la moto con vosotros, ¿vale? De un nivel a otro. Porque va a haber acciones que si la moto son imposibles. Bien sean saltos o romper barricadas o cosas así. Así que estoy haciendo eso. Buscar la moto que me la dejé por aquí. Ahí está. Nuestra querida motuelo. Con su... Con su hood que no existe. Por no saber, no sabemos ni la gasolina que tiene. Aunque bueno, eso en un videojuego es irrelevante. Los vehículos no gozan de gasolina, menos mal. Bueno, digo gozar como si fuera algo muy... Esplendoroso. Y no me molaría en nada que sacaran un videojuego en el que pudiera haber gasolina para un vehículo, tío. Vamos por aquí. Y ya está. Este nivel ya está. Era eso. Así que nada. El siguiente nivel se llama... Se llama, se llama, se llama... Las cámaras de Tulum. Dios. No me acordaba nada del nombre de este nivel. Hostia, no me jodas que es este nivel ya. Este nivel es la puta hostia. Ya veréis. Espero que os haya gustado este video, señoras y señores. Espero que os haya divertido, que os haya entretenido. Y ya de cuñú. Que la moto se ha inclinado hacia atrás ahí. Luego se ha vuelto a enderezar. De una forma muy misteriosa. Tío, el foco, tío. ¿Cómo se mueve? La matrícula de la moto, que está tan pixelada que prácticamente ni se ve. Parece una matrícula árabe. ¿De dónde has sacado esta moto, hija mía? ¿Tarabe saudí? Pero si estabas en Egipto. ¿Cómo es posible, Lara Croft? ¿Qué has hecho con el propietario de esta moto? No sé, les he embaucado o algo para que te la dé. No logro entender. Y ese soldado de ahí, ¿qué hace? ¿Qué hace ese soldado? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Me lo queréis explicar, soldado? Tu hacedura hacia Lara Croft es inefectiva. Vete. Vete a preparar tu arma. A un armero. Y a mí me dejas en paz. Porque desde luego tu arma como que contra mí. Necesitas una preparación. No sé si táctica, ya digo, del arma, ¿no? De eso que a lo mejor le haces unos cuantos... Le engarzas unas cuantas piezas a lo mejor para volverla más potente y tal. Lo mismo necesitas ir a un armero para que te haga ese tipo de... Mejoras, ¿no? En el arma. No sé, disparos más potentes. A lo mejor un disparo que rompa la moto de un disparo. Como en un videojuego que me sé, que de tres disparos o escopeta puede reventar un coche. Pues que tu rifle de asalto, señor soldado, pueda reventar la moto de uno. Adiós.